Vamos a cambiar de información, el presidente Luis Abinader encabezó el lanzamiento de la aplicación de denuncias virtuales, una nueva app y la presentación de nuevas unidades tácticas de drones de la Policía Nacional, como parte por supuesto de las acciones del gobierno en el proceso de reforma y de modernización de la institución. Silvia Infante tiene la información. Adelante Silvia. Durante el acto que contó con la presencia de la plana mayor de la Policía Nacional, el mandatario reiteró que la reforma y modernización del cuerpo del orden es un compromiso irrenunciable y es por ello que se están haciendo todos los esfuerzos posibles, ya que la reforma es un clamor de la ciudadanía. De cara al ciudadano, este proyecto consta de los siguientes canales digitales totalmente intuitivos. Así contaremos con una app móvil de denuncias virtuales y un portal web de denuncias virtuales accesible desde cualquier computador, un módulo de rastreo para conocer el estatus de sus denuncias y adicionalmente la digitalización de la certificación de pérdida de documentos con la posibilidad de realizar el pago en línea. El presidente Luis Abinader informó además que se ejecuta la construcción de un centro de recepción y control de denuncias virtuales con 10 posiciones para operadores, analistas y administradores quienes estarán monitoreando y asistiendo al ciudadano las 24 horas del día, los 7 días a la semana. En definitiva, hemos apostado por un sistema de monitoreo y respuesta inmediata para facilitar los procesos de denuncia a través de los cuales dar una respuesta mucho más eficiente e inmediata a quienes denuncian cualquier tipo de hecho delictivo. Con estas 18 unidades de drones se podrá lograr que los agentes no tengan la necesidad de enfrentarse cuerpo a cuerpo con los delincuentes. Una unidad de drones que va a permitir no solamente el fortalecimiento de la capacidad y el control urbano de la policía, sino además servir para un mejor despliegue de fuerzas y operaciones allí donde sea necesario. Que hoy estamos firmes, alegres y confiados en que esta reforma será todo un éxito si se continúa con la formación policial permanente. El mandatario explicó que el proyecto de denuncias virtuales surge como una plataforma informática diseñada y desarrollada para ampliar a nivel nacional los canales de denuncias de los ciudadanos, que hasta el momento eran 154 dotaciones policiales equipados con centros de recepción de denuncias, impactando así las altas cifras negativas generadas porque los ciudadanos no se dirigen a estos centros a formalizar sus denuncias. Silvia Infante, Central de Noticias. ¡Gracias! Silvia Infante, Central de Noticias.